Eres el engaño más perfecto Deseas amarme y no era cierto Mentías en cada momento Y así se fue pasando el tiempo Pero ya que todo ha terminado Me di cuenta lo que estoy a mi lado Pero ya que todo ha terminado Solo quedan recuerdos de un pasado Yo no sé si era amor Lo que yo sentía por ti O no supe distinguir Entre el amor y un desacierto Pero ya que todo ha terminado Me di cuenta lo que estoy a mi lado Pero ya que todo ha terminado Solo quedan recuerdos de un pasado Un pasado Que no poderá Un pasado Un pasado Que no volverán No Gracias por ver el video Un pasado que no volverá Gracias por ver el video